Todo el día dando saltitos como una donna estoy Y mi familia hemos quedado de esta situación Hoy he quedado contigo en desatisfacción Dando vueltas mi cerebro de tanta emoción Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Que bien se ha salido, repítelo otra vez Es muy divertido no estar aburrido sin saber qué hacer Cantando y saltando a la vez Que bien se ha salido, repítelo otra vez Es muy divertido no estar aburrido sin saber qué hacer Cantando y saltando a la vez Todo el día dando saltitos como una donna estoy Y mi familia hemos quedado de esta situación Hoy he quedado contigo en desatisfacción Dando vueltas mi cerebro de tanta emoción Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Que bien se ha salido, repítelo otra vez Es muy divertido no estar aburrido sin saber qué hacer Cantando y saltando a la vez Que bien se ha salido, repítelo otra vez Es muy divertido no estar aburrido sin saber qué hacer Cantando y saltando a la vez Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Tener el sentido y me falla cuando te vuelvo a ver Si es que me encanta, reto contigo y me espanta Dejé de salir en España, cuando te vuelvo a ver Alegra la cara que todo va bien, me quedamos todos juntos La fiesta se acaba, que se le va a hacer, me quedamos todos juntos Que te interesaba, no ha venido a estar, no cierres la puerta, volverá a aparecer Alegra la cara que todo va bien, me quedamos todos juntos La fiesta se acaba, que se le va a hacer, me quedamos todos juntos Tranquilos en casa o todos en el salé No cierres la puerta, volverá a aparecer Alegra la cara que todo va bien, me quedamos todos juntos La fiesta se acaba, que se le va a hacer, me quedamos todos juntos Que te interesaba, no ha venido a estar, no cierres la puerta, volverá a aparecer Bebiendo y bailando hasta el amanecer Me quedamos todos juntos Bebiendo y bailando hasta el amanecer Me quedamos todos juntos Que te interesaba, que te interesaba, no ha venido a estar Bebiendo y bailando hasta el amanecer 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 Y nadie más Por ti Yo pierdo la flor Por ti Una vez o dos Por ti Por ti Por ti Y nada más que por ti Primero Por ti Me puedo casar Por ti Y nadie más Por ti Yo pierdo la flor Por ti Una vez o dos Por ti Por ti Por ti Y nada más que por ti Primero Por ti Me puedo casar Por ti Y nadie más Por ti Si me desatás Oh, qué pena me das Yo te prometo Oh, qué pena me das Que seré bueno Oh, qué pena me das Muy, muy, muy bueno Oh, qué pena me das Y a mis amigas más queridas Las empaucabas y les decías Todos vamos a la habitación Que hoy he estrenado Un nuevo colchón Ven, tranquila Sin preocupación Que yo ante todo Soy un señor Si me desatás Si me desatas Oh, qué pena me das Yo te prometo Oh, qué pena me das Que seré bueno Oh, qué pena me das Muy, muy, muy bueno Oh, qué pena me das Pero perdona que me ría No aguanto tanta hipocresía La hierroa roja como a calentar Y en un ojo te voy a quemar Aunque gritan No pidas compasión Aunque me pidas Mil veces perdón Si me desatás Oh, qué pena me das Yo te prometo Oh, qué pena me das Que seré bueno Oh, qué pena me das Muy, muy, muy bueno Oh, qué pena me das Y a mis amigas más queridas Las embocadas y les decías Vamos, vamos a la habitación Que hoy he estrenado Un nuevo colchón Ven, tranquila Sin preocupación Que yo ante todo Soy un señor Si me desatás Oh, qué pena me das Yo te prometo Oh, qué pena me das Que seré bueno Oh, qué pena me das Muy, muy, muy bueno Oh, qué pena me das Si me desatás Oh, qué pena me das Yo te prometo Oh, qué pena me das Que seré bueno Oh, qué pena me das Muy, muy, muy bueno Oh, qué pena me das Oh, qué pena me das Es el hueso que llevas en la nariz Es el fernur derecho de un mandil En ese plato que llevas en la boca Es imposible comer sopa Y esa cazuela que hace ahí Algo me dice que es para mí Algo nos dice que es para ti Una mulata se sonrió Me empiezo a quemar Que alguien me venga a salvar Mulata sácame, dudua sácame Mulata sácame, dudua sácame Es el hueso que llevas en la nariz Es el fernur derecho de un mandil En ese plato que llevas en la boca Es imposible comer sopa Y esa cazuela que hace ahí Algo me dice que es para mí Algo nos dice que es para ti La mulata se sonrió Me empiezo a quemar Me empiezo a quemar Que alguien me venga a salvar Mulata sácame, dudua sácame 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 Ya no quiero pedirte perdón He subado licor Me ha dado la tos Y la fiebre me empieza a subir Déjame salir No quiero sufrir Me ha salido un hambre Quiero otro copone Me he perdido de viejo Me he perdido de viejo otra vez Necesito beber Un refresco y la diez Tengo cerca la boca otra vez Déjame salir No quiero sufrir Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto aljetreo, con tanto calor Con tanto aljetreo, con tanto calor Llevo horas aquí En la zona sin ti Ya no quiero pedirte perdón Déjame salir No quiero sufrir Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Sentiré, sentiré miedo Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Escucha, te quiero confesar Aunque yo te amo, me gustan las demás Y con otras yo quiero salir, permiso yo te voy a pedir Y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí Es muy comprensiva y estudia filosofía, vamos La fidelidad, yo te la he guardado y te la voy a guardar Sí, porque a fin tú sabrás con quien yo voy a estar Y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí Es muy comprensiva y estudia filosofía Sí, porque a fin tú sabrás con quien yo voy a estar Y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí, y mi chica dijo sí Es muy comprensiva y estudia filosofía, vamos Soledad, María, 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 Marta, Susana, Marama, Carla, Peña, Rosa, Ana, Coral, Ramona, Aira, Sonia, Matricina, Carmen, Teresa, Yolanda ¡Gracias! 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 Dijo no, 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 no No, 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 no No, 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 no Déjame en paz Y mi cuerpo cerrado no sufrirá Nadie no me lo fuera de aquí Quiero olvidarte que conozco Y mi cuerpo cerrado no sufrirá Y mi cuerpo cerrado no sufrirá Niños jugando y peleando Cuando estamos solos nadie nos ve Esta mañana al despertar Me he dado cuenta que lo que cuenta Es nuestra triste felicidad Nadie doy el oro, déjame en paz Y mi cuerpo cerrado no sufrirá Nadie no me lo fuera de aquí Quiero olvidarte que conozco La, 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 la la Oye tío, dale verás, ya va, ya va Soy un señor, soy un drúa, vivo en la selva como taza No tengo mona, pero da igual, me lanzo al agua y empiezo a nadar Me encanta el río, no conozco el mar Ahí viene un cocodrilo que me mira mal Saco el cuchillo, con él comienzo a girar Pobre cocodrilo, me lo voy a cargar Yo maneo, le caigo mal, y cuando grito, le sienta fatal Sabe muy bien, que no tiene razón, aquí en la selva el rey soy yo Pero echo de menos la tele en color El vídeo, el tocata y un buen radiador No llevar zapatos, bufanda o anorak Siempre hacerme el macho, me empieza a casar Yo soy un señor, soy un drúa, vivo en la selva como taza No tengo mona, pero da igual Me lanzo al agua y empiezo a nadar Me encanta el río, no conozco el mar Ahí viene un cocodrilo que me mira mal Saco el cuchillo, con él comienzo a girar Pobre cocodrilo, me lo voy a cargar Pero echo de menos la tele en color El vídeo, el tocata y un buen radiador No llevar zapatos, bufanda o anorak Siempre hacerme el macho, me empieza a casar Me encanta el río, no conozco el mar Ahí viene un cocodrilo que me mira mal Saco el cuchillo, con él comienzo a girar Pobre cocodrilo, me lo voy a cargar Yo no puedo vivir sin ti Que bien, que bien Que todo es igual y clic Que bien, que bien No me importa, está en el paro Que en lo oscuro no sea claro Todo me he respirado Y así soy feliz No soporto las paranoias Ni tampoco los cuadros de goya Vivo así sin pensar Vivo así sin pensar No lo puedo evitar Vivo sin condición Así Así Ya no puedo vivir sin ti Que bien, que bien Ya todo es igual a mi clic Que bien, que bien No me importa, está en el paro Que en lo oscuro no sea claro Todo me he respirado Y así soy feliz Ya no puedo vivir sin ti 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 Que bien, que bien Que a todo es igual a mi clic Que bien, que bien Ya no puedo vivir sin ti, que bien, que bien Ya no puedo vivir sin ti, que bien, que bien, que bien, que bien Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 que calor, no podemos soportar el sol Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo Tengo días preparando una expedición al Congo Me busco un treco que tengo para ver lo que me pongo Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo El profesor y su hija viajan con todos nosotros Y una fila de activos lloran cantando a todo Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 oh No podemos soportar el sol No podemos soportar el sol Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo En los montes de Quimbala, nuestro día se ha perdido Vamos sin un rumbo fijo, buscando el cauce del río Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo Y cualquier lugar hace chancha, fiertes y cocodrilos Nos miramos con cuidado, por eso seguimos vivos Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 la emoción está en el Congo Oh, 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 qué calor No podemos soportar el sol, no podemos soportar el sol, que calor, oh que calor, oh que calor. Todo empezó en un chalet, en una fiesta de la jet set, con mucha alcohol, LSD y muchas clases de canapés. En prelogía a una tía, en un momento de descontrol, se le cayó a la piscina, una rodaja de salsichón. La ronza, la ronza, la ronza, la ronza. Cuba, Cuba, Cuba Con tanto cloro, con tanto pis, esta sufrió una transformación. Se hizo fuerte, inteligente, y en un instante sembró el terror. Con cada ataque, se hizo más fuerte, llegó hasta el pueblo y contagió a los chorizos, a los jabones, al queso fresco y al roquefón. La ronza, la ronza, la ronza, la ronza. Cuba, Cuba, Cuba Tener cuidado, san adueñador, de las tiendas de alimentación, los bocadillos, salsos con lites, y los peores los de salsichón. La ronza, la ronza. La ronza, la ronza. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba. Una mañana no sabía qué hacer Cogí mis seques y me fui a corte inglés Y compré un vídeo de marcaturales Me lo instalaron en la habitación Y cuando estaba tumbado en el sofá Eché de menos algo esencial Es imposible No puedo hacerlo Mi vida no tiene mandatista Mi vida no tiene mandatista Mi vida no tiene mandatista No me quiero levantar Pero el canal quiero cambiar ¡Au! 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 Mi vida no tiene mandatista Mi vida no tiene mandatista Mi vida no tiene mandatista No me quiero levantar Pero el canal quiero cambiar No alcanzo hasta él Y con la mano ni con el ché ¡Au! 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 ¡Au Mi libia no tiene más distancia. Mi libia no tiene más distancia.